El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, se reunió en Bogotá con cerca de 26 secretarios de agricultura de todo el país, con el propósito de establecer un consenso sobre los temas agropecuarios a priorizar en la inversión para el segundo semestre de 2017. El jefe de la cartera rural aseguró que antes de finalizar junio se definirá la adjudicación de recursos para el subsidio de vivienda de interés rural y para el mejoramiento o construcción de hábitat nuevo para todos los departamentos. En este encuentro también se propusieron mecanismos adicionales para seguir atendiendo las cadenas productivas que presentan condiciones particulares de precios, como es el caso de la leche, tema que los secretarios de agricultura conocieron de primera mano, teniendo en cuenta las medidas de choque que el ministerio de agricultura puso en marcha para normalizar su comercialización y la estabilización del precio que se le paga al productor.